A la hora de la mañana, a Blanco Amade llegó, por una casa en la mano, desde el viento la nación, a manda dulce de grama, calciana y galán, a la hora de la mañana, lo van a nadar y se dan, y la noche está su casa, y le dirá su mujer, la cabeza es de gala, que se lo voy a poner, y tanto saca su traje, le pregunto dónde va. ¡Ya! Hubo una guerra hace tiempo, y fue una guerra entre hermanos, hubo una guerra hace tiempo, y fue una guerra entre Sancho y Quijote, murió mi abuelo Manuel, y se construyó también, la pia de los cementerios, y en los conventos también. ¡Mos amigos, reja! Hubo una guerra hace tiempo, las capias siguen gritando, por la memoria y reparación, de tanta injusta muerte, por rencor, hubo una guerra hace tiempo, muchos murieron en el pared, mi abuelo y el tuyo, también, y hubo una guerra, y parece que el fue ayer, hubo una guerra, y nos murieron en trincheras, hubo una guerra, y murieron por la espalda, y nos murieron quemados, memoria y reparación para todos. y nos murieron en trincheras, no a ninguna guerra, 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 La noche estaba vestida de blanco para morir, un fusil sin piedad me va a fusilar, la cárcel de la ranilla canta su croada, tapia de los cementerios que te vengo a llorar. Miudas llenas de niños, callan su despertar, callan su hambre, callan su miedo, justicia de blanco, en fosas como tentigo, los hijos y los nietos de la ciudad gritan. Quiero besarte y no puedo venerte contigo, mi vida y mi suerte. Quiero besarte y no puedo venerte contigo, mi vida y mi suerte. Yama me 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 Gracias.